¡Suscríbete! ¡Suscríbete para adentro! ¡Adiós! ¡Suscríbete! Ahora sí se lo hicieron ahí, ¿vení? Sí, ahora mejor. ¡Viva! ¡Adiós! 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 ¡Ya! ¡Adiós! Ya se han llevado el cono. Agacha. Gideron. ¡Bascú! 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 ¡Mascú! ¡Esc vikt, el cono! ¡Tarde! ¡Tarde! ¡Siii! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, bien. ¡Barde! Bien, déjalo, os te os acostumbran. A tomar bien todas las dos perfecto tarde exacto perfecto Bien, bien. 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 Bien, bien.